Música Esta ha sido una lucha grande, esto va a pasar en la historia porque nosotros, viendo las necesidades de nuestros hermanos, campesinos, agricultores hoy pues se ha definido ya que el pasaje esté a 15 nuevos soles y a partir de mañana, a 0 horas, empieza a regir este precio de Llanahuanca, a Pasco, a Llanahuanca Sí, justamente ya nosotros estamos interviniendo a los piratas ya no va a haber más piratas en Llanahuanca ayer capturaron a dos piratas y lo han intervenido la policía lo ha intervenido justamente con la municipalidad, con los inspectores y así, se tiene que erradicar tenemos que ordenarnos en Llanahuanca y los tapotistas tienen todos los derechos ellos piden que los piratas ya no más estén en Llanahuanca y eso, la municipalidad, como la ciudad de San, vamos a cumplir vamos a reunirnos internamente con ellos la uniformidad también es bueno, ¿no? porque como yo felicito a algunos alcaldes también que están poniendo el hortaxi, no sé, para detectar nosotros teníamos que reunirnos varios y la capacitación teníamos que darle también un buen trato a nuestras personas al cliente, si no damos un buen trato, ¿qué es lo que estamos haciendo? va a haber capacitaciones sobre capacitaciones con los transportistas que vienen los turistas de afuera, no aprovecharse tampoco imagínate, a veces cobran exagerado un taxi de Llanahuanca tenemos un subgerente de transporte voy a comunicar, voy a informar lo más rápido el tiempo más rápido se tiene que hacer esto Buenas tardes, el día de hoy hemos tenido una reunión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Cerro de Pasco, con el alcalde de Pasco y con el alcalde de Daniel Alcides Carrión, para determinar verdaderamente el pasaje de 15 soles entonces señores prácticamente aquí, nosotros como transportistas, solamente le vamos a dar un buen servicio a nuestra provincia Daniel Alcides Carrión y de todas maneras siempre vamos a tener problemas como transportistas pero de todas maneras vamos a mejorar todas las cosas que van pasando dentro de nuestra provincia Daniel Alcides Carrión y también agradecer a todos los que estábamos reunidos en este lugar y yo prácticamente salgo agradecido por todos y gracias en esta tarde gracias